Felicidad, yo la perdí un año atrás, felicidad, felicidad, nadie más la encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va, felicidad, felicidad, en primavera volverá. Felicidad, 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 nadie más la encontrará. Felicidad, felicidad, nadie más la encontrará, felicidad, felicidad, mariposa que te va, felicidad, felicidad, en primavera volverá. Tener a esa mariposa en una caudalía, dejar la puerta llena para verla simular, volerla por el campo tratando de agarrarla, llamarla de voz alta, pero ella igual se va. Felicidad, felicidad, toda felicidad, 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 nadie más la encontrará, felicidad, felicidad, mariposa que te va, felicidad, felicidad, en primavera volverá. Gracias mi amable, a todos ustedes, gracias.